Bueno, pues casi que vamos a empezar. Estamos grabando ya, con lo que luego colgaré la grabación. Quedaba todavía Didime por venir. No sé si podrá al final o vendrá más tarde. O igual se apunta alguien a última hora, no lo sé. Pero, bueno, vamos a empezar. Aunque no seamos muchos, también está bien porque luego la grabación se quedará en el canal de YouTube. Hoy la idea es hablar, ya no explicar cómo hacer aplicaciones. Creo, bueno, antes lo he preguntado. Jonathan, me decías que sí que habías estado en el anterior. Pero lo que no he preguntado es si tú eras de los que estaban aprendiendo ahora. Juan Luis sí que me suena que sí, que me dijo que estaban aprendiendo. Jonathan, no estoy seguro si ya tenías experiencia en MovieQ o si estabas aprendiendo. Vale, estás aprendiendo. Vale, perfecto. Entonces, os cuento. Hoy la idea ya no es enseñar tanto cómo utilizar MovieQ, sino vamos a aprender una herramienta que se integra en MovieQ y es muy útil a la hora de una vez ya habéis publicado vuestra aplicación, os permite mejorar vuestra aplicación en varios aspectos. Por un lado, supongo que os sonará lo que es Google Analytics, que se utiliza mucho en las webs. No sé, ¿sabéis lo que es Google Analytics? Si tenéis algo, sí. ¿Y tú, Juan Luis? Bueno, Virgilio, doy por hecho que sí. Bueno, el tema es que hay una herramienta que se llama Firebase, que es esta de aquí, a ver, esta, Firebase. Esta es una herramienta, era como un conjunto de herramientas que se ofrecían a los desarrolladores de aplicaciones hace unos años y hace no sé si un par de años o tres, a lo mejor no me acuerdo exactamente. Hola, Nacho, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, Nacho, no estaba en la lista. O sea, que sí que hay gente que se está apuntando a última hora. Vale, pues, lo repito porque solo llevo 20 segundos. Lo que decía es que hay una herramienta que se llama Firebase, que es lo que vamos a aprender hoy. Firebase es un conjunto, más que una herramienta, es un conjunto de herramientas que fueron desarrollados para dar soporte a los desarrolladores de aplicaciones. Y hace no sé si 3 años, 4 o 2, no estoy seguro, Google la compró y ahora ha empezado a integrarlo con más productos de Google. Entre ellos, Analytics. Lo que hablábamos antes, Google Analytics ahora ya se ofrece dentro de Firebase. Entonces, Firebase lo que es, es para desarrolladores de aplicaciones o de webs, Google ahora les ofrece todas estas herramientas que sería lo que necesita un desarrollador de aplicaciones en el otro lado. Porque el tema es que hay aplicaciones, mucha gente piensa que Uber, que Globo, que Facebook son aplicaciones para móvil. Cuando en realidad la aplicación en sí es lo de menos. Solo es una forma de representar datos. Cuando todo el meollo está en el servidor. Entonces, para hacer estos productos normalmente hace falta, por un lado, sí, el que desarrolla la aplicación, pero luego hace falta más desarrolladores que desarrollen el servidor. Un montón de código fuente en el servidor para que gestione toda la información y estas cosas, ¿verdad? Pues, bueno, Firebase lo que ofrece es una serie de herramientas para que los desarrolladores de aplicaciones no tengan que aprender a programar un servidor. Entonces, ofrece una serie de herramientas para eso, para sin programar, poder controlar un servidor. Con lo que el servidor se controla desde la aplicación, lo que le llamamos desde el cliente, que sería desde el interfaz, desde la aplicación, desde la web. Entonces, dan unas librerías para desde ahí poder controlar el servidor. Y, aparte de eso, ofrece luego otras herramientas, ya no para desarrollo, sino para mejorar la aplicación. ¿Cómo mejoramos la aplicación? Por un lado, con Google Analytics. Con Google Analytics lo que podemos es analizar la experiencia que tienen los usuarios de nuestra aplicación en nuestra aplicación. Podemos ver las trazas, si han entrado a esta pantalla, cuánto tiempo han pasado en esta pantalla, si después de esta pantalla han ido a esta otra, cuántos usuarios nos entran cada día. Eso, el tiempo medio que se pasan dentro de la aplicación. Entonces, esta información que nos da Google Analytics es muy útil para luego mejorar la aplicación. Porque si hay una pantalla que a lo mejor nosotros consideramos importante, pero vemos que nadie la está visitando, a lo mejor es porque no está bien visible desde el menú principal o cosas así, ¿vale? Entonces, analizando estos datos podemos mejorar nuestra aplicación o si hay una parte de la aplicación que la gente visita mucho. A lo mejor nosotros no le damos importancia, pero eso nos puede dar pistas de qué es lo interesante realmente para la gente, ¿vale? Entonces, Google Analytics es una de esas herramientas dentro de Firebase que nos va a permitir mejorar nuestra aplicación. Luego hay otra que todavía más importante, diría yo, si vais a hacer aplicaciones para móvil, es las herramientas de notificaciones push. No sé si sabéis lo que es una notificación push. A ver. Bueno, si no, todos las habéis visto. Bueno, en el mundo normal, fuera del mundo de las aplicaciones, simplemente se les llama notificaciones, ¿no? Es todo lo que os llega al teléfono, os llegan arriba en la barra de estado, os van llegando de las aplicaciones, os van llegando mensajitos, que bajáis el menú y ahí tenéis las notificaciones, ¿verdad? Esas notificaciones se les llama push, las notificaciones push. ¿Por qué? Porque es el servidor o el desarrollador de la aplicación el que envía al móvil el mensaje, ¿vale? No es un mensaje que abra la aplicación y se tenga que descargar, sino que es el desarrollador quien lo envía, ¿vale? Por eso se llama notificaciones push. Luego hay otras notificaciones que se llaman las notificaciones o los mensajes in-app, que también están en Firebase. Esas son, por si queréis, que cuando el usuario esté utilizando la aplicación, le salga una ventanita, pantalla completa con algún mensaje. Entonces, hoy vamos a ver esas, vamos a ver cómo configurar Firebase y cómo integrarlo con Movincube y luego empezaremos a enviar algunas notificaciones, ¿vale? Hola, Dime, ¿qué tal? Bueno, estábamos explicando la introducción a Firebase. Entiendo que tú ya la conoces, así que, bueno, no te has perdido mucho. Pues, nada, entráis en Firebase.com. Como os decías de Google, solo necesitáis tener una cuenta de Google que a día de hoy yo creo que todo el mundo la tiene y si no, pues, os la podéis crear. Es muy fácil y es gratuito. Entonces, venís a Firebase.google.com o buscáis en Google Firebase y ya está y le dais a ir a consola. Si no tenéis cuenta, aquí os aparecerá lo de sign up o crear cuenta. En verdad, es la misma cuenta de Google Play. Digo, perdón, de Google. O sea, que le dais a darse de alta y ya está. Y luego simplemente es una forma de aceptar los términos y condiciones de Firebase, los específicos, pero con la misma cuenta que tenéis ya vale. Entonces, una vez que estáis dentro, a mí me van a salir ya porque tengo muchos proyectos aquí de prueba en esta cuenta, ¿vale? Pero tendríais que crear un proyecto. Bueno, aquí hay un poco de dilema. De hecho, lo hablaba el otro día con Virgilio, con Virgi, que está aquí con nosotros. Él, para una serie de aplicaciones que son todas similares, tiene un proyecto. Todas esas aplicaciones las mete dentro de un mismo proyecto de Firebase. Luego está, bueno, eso lo hace así, según me contaba, porque a veces la misma notificación quiere que llegue a todas las aplicaciones. Normalmente se crea un proyecto por aplicación. Y dentro de un proyecto ya ponéis la aplicación de Android, la aplicación de iPhone. Pero, bueno, Google os permite dentro de un proyecto crear varias aplicaciones. Así que, bueno, yo voy a crear un proyecto nuevo y así veis todo el proceso. Le dais aquí, añadir proyecto. Le dais un nombre, webinar, por ejemplo, el 30 de marzo, webinar 30. Continuar. ¿Vale? Y, entonces, aquí nos pregunta una cosa. ¿Podéis desactivar esto? Esto es precisamente lo de Google Analytics. Si activáis esto, entonces la aplicación, en cuanto se encienda, ya va a empezar a mandar información a Google Analytics. Entonces, Google da la opción de desactivarlo, por si hay gente que, por temas de privacidad y cosas así, no lo quiere activar. Lo normal, lo recomendable es activarlo. Porque en los términos y condiciones de la aplicación, los que salen por defecto o los que recomendamos siempre, los de myappterms.com, esos ya incluyen, juraría, pues, eso, que se van a coger cookies y cosas así. Básicamente es que si vais a utilizar Google Analytics, tenéis que avisar a los usuarios de alguna forma de que vais a meter cookies en el teléfono, de que vais a coger cierta información. Y eso es lo que pone ya en los términos y condiciones de la aplicación, los términos de privacidad. Así que, como ya está incluido, yo lo incluiría siempre Google Analytics. ¿Vale? Y así yo creo que es mejor. Porque luego los que hacéis aplicaciones para ganar dinero, también AdMob, lo que ya hablamos la semana pasada, está integrado con Firebase y con Google Analytics. Con lo que si activáis Google Analytics, bueno, a ver, esto no lo sé de ciencia cierta, pero es fácil intuir. Que Google, si tiene más información de la aplicación, a la hora de servir anuncios, va a tener más información para dar los anuncios más precisos para su usuario con lo que vuestros ingresos subirán. ¿Vale? Entonces, yo lo activaría y le dais a continuar. Le seleccionáis la cuenta de Google Analytics, que os saldrá una que es la de por defecto para Firebase. Y le dais a crear proyecto. Esto puede tardar un poquito, unos 30 segundos o así. Pero, nada, esperamos y ya está. ¿Vale? Mientras, voy a ir a Moving Cube. Lo tengo aquí. Voy a ir iniciando la sesión. Y, bueno, con esa misma cuenta. Voy a ir al nuevo interfaz. Creo que ya funciona desde el nuevo interfaz. Pero, vamos a ver. Bueno, voy a crear una aplicación nueva. Bueno, podría haber utilizado esa que ya tenía, pero... Vale, le llamamos Prueba Firebase. A la primera pantalla le llamamos Pantalla 1. Aquí simplemente vamos a hacer muy sencillita. Hoy no voy a... Simplemente un texto. ¿Dónde está el texto? Aquí. Y le vamos a poner, por ejemplo, ir a la pantalla 2. Voy a poner dos pantallas porque así luego, si nos da tiempo a ver las mensajes in app, también veremos un poquito. Vale, ir a la pantalla 2. Y aquí le voy a dar la acción. Abrir pantalla. Y que se me vaya a una nueva pantalla que se llamará Pantalla 2. En esta le voy a arrastrar un texto. Y le llamaré Pantalla 2. Vale. Aquí tenemos la acción. Voy a comprobar que se ha grabado bien. Sí, vale. Pues esta es la aplicación con la que vamos a trabajar hoy. No vamos a perder tiempo. Ahora lo que queremos es integrar Firebase en esta aplicación para que ahora luego veáis cómo le envío notificaciones push. Vale. Volvemos a Firebase. Ya se nos ha creado el proyecto. Le vamos a continuar. Vale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si vamos a utilizar Google Analytics o notificaciones push o estas cosas que vamos a ver hoy, es crear aquí dentro de nuestro proyecto, dar de alta una aplicación para Android. Esto no haría falta si solo vais a utilizar Firebase para alguna de las funcionalidades nuevas del nuevo interfaz, como la de login. Vale. Pero, bueno, yo voy a crear, como hoy sí que lo vamos a hacer, voy a crear una aplicación para Android. Lo mismo sería para iOS. Si vais a hacer aplicaciones para Apple, sería lo mismo. Vale. Entonces, venís aquí y le dais al iconito de Android. Y con esto vamos a crear la aplicación para Android. Nos dice lo primero que necesitamos el Android Package Name. No sé si os suena a esto lo que era, a los que sois más nuevos. Y no sé si os acordáis de cómo conseguirlo. Pero, bueno, venís aquí a Moving Queue. Venís a Aplicación. Información. Y identificador. Bueno, entonces, este es para Android. El de iOS no sé por qué no apetece todavía. Eso lo veremos. Se los dirá a mis compañeros a ver si lo pueden añadir ya. Pero aquí, este es el Package Name de Android. Lo copiáis. Y lo ponéis aquí en Firebase. Le dais un nombre para vosotros entenderos. Le podéis poner App Android, por ejemplo. Si tuvierais más aplicaciones dentro del mismo proyecto, como os contaba antes el caso de Virgi. Entonces, sí que aquí lo normal sería ponerle el nombre de la aplicación. Para que así luego las diferenciéis en el menú. Porque luego en el menú vais a poder elegir la aplicación a la que vais a enviar una notificación. Pues, así sería más fácil. Le dais a Registrar aplicación. Vale, y ahora esto es muy importante. Veis que pone aquí el botoncito este de descargar este archivo. El google-services.json. Este es el archivo que tenemos que subir a MovieQ para integrar Firebase en nuestra aplicación. Le dais a Descargar. Vale, y se os descargará aquí. Bueno, me voy a crear una carpeta nueva. A ver un momentito. Es que así enseño el navegador también. Es que como tengo muchos en la de descargas, en la carpeta de descargas del ordenador me renombra el archivo. A ver, ¿dónde está? Ah, ya tenía una que se llamaba esta. Lo tenía otra vez. Vaya. No, este no es el que acabo de descargar. Este es uno que ya tenía aquí. El que acabo de descargar es este. Le voy a quitar la extensión. Como lo tenía en la misma carpeta de descargas. Tenía varios ya. Me añade esto. Así que se lo voy a quitar. Vale, y este es el archivo que tengo que subir a MovieQ. Así que ahora me vengo. Ya tengo esto copiado. Puedo cerrar. Me vendría donde pone herramientas. Y hay este que pone marketing y analítica. También en este de abajo también sale notificaciones push. Podéis, da igual en cuál entréis. Los dos valen. Entráis en Firebase. Vale, y esto es lo que, a ver si funciona bien o si. No sé, estoy seguro si está terminado en el nuevo interfaz. Creo que sí. Pero, por ejemplo, en el caso de Android, este es el archivo que tenemos que subir. El google services.json. Le dais a subir y ahora lo elegimos. A lo mejor no hacía falta renombrarle la extensión. Creo que estaba aquí en Firebase. O sea, esto que había añadido con el paréntesis y el 3, a lo mejor no hace falta. Lo subimos. Vale, parece que me lo ha subido. Vale, si fuera el caso de Apple, si vais a hacer una aplicación para iPhone, en lugar de daros un archivo .json, os da uno que se llama .plist. Pero, bueno, esto aquí en Firebase le dais crear aplicación para iOS y en lugar de, os saldrá algo similar. Un botón así, pero se da el otro archivo. Vale. Y ahora nos falta aquí lo que pone aquí el Android Server Key. Esto también es importante. Así que vamos a terminar estos pasos. Nos dice siguiente. Ya lo hemos descargado. Aquí nos da instrucciones de cómo tendríamos que integrarlo si fuéramos desarrolladores de aplicaciones. Como lo hacéis como en Cube, olvidaros de este tercer paso. La deis a siguiente. Y ahora esto aquí se queda esperando hasta que arranquemos nuestra aplicación y entonces sabrá que lo hemos integrado. Bien. Pero como nosotros todavía la estamos desarrollando, podéis darle a esto que pone saltar este paso. Skip this step. Vale. Con esto ya lo hemos integrado. Ahora nos faltaba el código este, el Android Server Key. Entonces, venimos aquí al proyecto. Le damos a la tuerca esta y le damos a ajustes del proyecto, Project Settings. Vale. Y esto, venimos ahora a, uff, aquí creo que no la han, en teoría, en teoría debería ser este. Esto creo que lo tenemos mal explicado aquí, en un nuevo interfaz. Lo tenemos que explicar mejor. Pero, os digo, no es este. Normalmente este se utiliza para los add-ons de login y esas cosas. Vale. Nosotros el que vamos a utilizar, venís aquí a Cloud Messaging. Este es el que se utiliza para los push. Vale. Y este, que pone Server Key, es el que necesitamos copiar. Le damos aquí al botoncito y se nos copia. Y lo pegamos aquí. A ver si nos funciona. Something went wrong. Va, va a ser que no está integrado todavía. Bueno, así es como se debería hacer en cuanto esté terminado. Parece que no está terminado. Entonces, lo que vamos a hacer, os he explicado cómo se tendría que hacer una vez ya dentro de nada, que ya esté el nuevo interfaz del todo terminado. Así es como lo vais a tener que hacer. Vale. Entonces, vamos a volver al interfaz clásico y veremos ahí cómo acabarlo por si lo necesitáis ya estos días. Le damos a Lockout. Vale. Esta, os recuerdo que esta no nos vale, esta página de login, porque tiene que tener login barra v1 en la URL. O sea, que para llegar aquí, volvéis a movingkey.com, iniciáis sesión y así ya os sale la URL con esto de aquí. Esto le está diciendo que cuando se haga login se vaya al interfaz clásico. Vale. Vamos aquí. Vale. ¿Dónde está mi aplicación? Se ha quedado abajo. Bueno, busco aquí por nombre Firebase. Vale. Esta es la prueba de Firebase que estoy haciendo. Vale. Entonces, la abrís y vais a herramientas, tools. Vale. Y ahora aquí donde pone Firebase, Push y Analytics, la vais a activar. Igual es por esto que no me ha funcionado, porque no estaba activado desde aquí. Vale. Se debería activar automáticamente al hacerlo desde el interfaz nuevo. Pero bueno. Desde estamos en herramientas, Firebase, Push y Analytics. Veáis aquí. Ahora, en teoría, el archivo ya lo tenemos. Lo voy a subir otra vez por si acaso no se ha subido. Era este, en temp barra Firebase. Ah, bueno, sí, sí, que lo ponía aquí abajo. Creo que no me he fijado, pero esto estaba, ya ponía que estaba subido. Vale. Y aquí es donde vamos a copiar esto. Server key. Aquí sí que lo pone bien, server key. Veis que aquí en el otro pone web API key. Lo que necesitamos es esta, el server key. Y la pegamos aquí. Es lo mismo, en verdad. Don't forget to publish. Lo que hemos hecho es lo mismo que como se va a hacer en el interfaz nuevo. Simplemente añadir el archivo JSON y copiar esta llave. ¿Vale? Con esto, ahora mismo, ya vamos a poder, bueno, de hecho, vamos a volver al nuevo interfaz y ya está. Ya vamos a poder enviar notificaciones Push a la aplicación. Así que me la voy a, voy a abrirla. Y una vez ya hemos subido el archivo y hemos puesto la clave, ya podemos generarla, la aplicación. Vamos a publicarla. ¿Dónde está? Prueba Firebase. Aquí. Vale. Entonces, voy a publicar. Directamente la voy a publicar por si alguien la quiere instalar en su teléfono y ver que recibe las notificaciones. Y a ver el cable de mi móvil, ¿dónde me lo he dejado? Lo voy a, voy a conectar mi móvil como estos días y así os enseño la pantalla, los que no tengáis un, los que no podéis descargarla. Darme 30 segundos y voy a por el cable. Vale, ya estoy aquí. Voy a conectar. Bueno, mientras se instala. ¿Hay alguna pregunta de momento? ¿No? Vale. Pues voy a conectar ya mi teléfono. Esto no creo que tarde mucho en estar disponible la aplicación. A ver. ¿Alguien ha probado ya el software este que di para poder ver en el ordenador, el móvil? El de SCRCPY. A ver si me conecta. Vale. Bueno, aquí veis mi móvil. Supongo que ya habréis comido todos, con lo que esto no os dará hambre. ¿Lo intentaste? No, no pudiste. Tiene que estar conectado por USB el teléfono para que funcione. Y no sé si igual hay que activar también el modo de desarrollador. Si es un teléfono Android, para poder coger la pantalla creo que es obligatorio activar el modo de depuración o modo de desarrollador. Entonces hay que hacer un truco en el teléfono para que eso aparezca. Si venís aquí a ajustes, veis que a mí me sale una opción. ¿Dónde está? Google Sistema, será dentro Sistema. Creo que es dándole aquí en información del teléfono. No. En información del teléfono no recuerdo. ¿Dónde exactamente? Nombre del dispositivo. Versión de Android. No sé si es... No. Hay una de las opciones de aquí, pero bueno, que si se le da 5 veces o 10 veces se activa el modo desarrollador. Pero, ¿número de compilación? Ah, mira, este, número de compilación. Veis que me sale aquí lo de las opciones de desarrollador y ya están activadas. Entonces vendéis ajustes en información del teléfono y número de compilación. Le dais así muchas veces seguidas y se os activa el modo de depuración. Entonces luego, una vez activado eso, no recuerdo dónde. Aquí tiene que salir en algún lado. A ver si es aquí en seguridad. Qué raro. Accesibilidad, bienestar, Google. Sistema, no. Avanzado. Aquí, en sistema, en avanzado, opciones para desarrolladores. Y tendréis que tener activado esto. Y luego el modo, a veces, está el modo de depuración. Bueno, ya cuando está activado ya quiere decir que pueda coger por USB datos del teléfono. Entonces con eso ya te funcionará la de SCR CPI. ¿Vale? Y esto no sé por qué tarda tanto en generar. A ver. Voy a refrescar a ver si se ha quedado. Ah, no, mira, justo ya estaba terminando. Por impaciente. Vale, me la voy a descargar ya. Si alguien tiene un Android y quiere descargarla para ver si así luego, cuando entre en Analytics, ya nos saldrá más usuarios conectados. La voy a instalar. Ay, es que he tapado mi móvil. Ahora lo vuelvo a poner. Vamos a ver. A ver. Vale, Firebase. Download. Vale, con esto que hemos hecho, ya hemos hecho, o sea, hemos activado la posibilidad de poder enviar notificaciones push. A ver, ¿dónde está la aplicación? Es que tengo tanta basura aquí. Vale, la instalo. Y, o sea, hemos activado la posibilidad de enviar notificaciones push. Y al mismo tiempo ya con esto ya hemos activado Firebase. No tenemos que hacer mucho más. Así que voy a venir ahora. Ahí. Espera, voy a hacer esta pantalla un poquito más pequeña y así me cabrá una al lado de la otra. Y no se va tapando, ¿vale? Bueno, sale la publicidad. ¿Quiero permitir la ubicación? Vale, pues le digo que sí. Vale, tengo la aplicación esta, la sencillita de pantalla 1 y puedo volver a la pantalla 1. Vale. La aplicación en sí era una chorrada, ya hemos dicho. Y ahora vamos a empezar. Si le dais aquí a la casita esta de aquí de Firebase, aquí ya nos muestra un primer dashboard. No, mentira. ¿Por qué no me...? Ah, bueno, estaba esperando recibir datos. Esto porque me sale tan pequeño. Bueno, bueno, como la acabamos de crear, todavía está recibiendo datos de Analytics. Entonces, Analytics, para poder ver cosas de Analytics, podéis bajar aquí abajo e iros al dashboard o al panel de control de Analytics. Aquí a lo mejor ya nos sale. Hay una sección que nos dice en tiempo real lo que está pasando en la aplicación. Vamos a ver si ya está conectando cosas. ¿Dónde está mi ratón? Aquí. Me da un poquito lento. Es que cuando hago webinars el ordenador me va más lento. A ver, aquí tengo la aplicación. Se ve que consumo todo el ancho de banda. Y es que tengo una fibra bastante importante. ¿Vale? ¿Veis que yo he abierto mi aplicación? Y aquí ya me está diciendo en Google Analytics que en los últimos 30 minutos hay un usuario que ha abierto la aplicación. Y aquí me está diciendo los eventos. ¿Qué eventos están pasando? De hecho, podría haber creado aquí en la aplicación, en la pantalla 2, voy a crear, mientras explicamos lo otro lado, voy a hacer que se vaya generando. Aquí voy a añadir un temporizador. Esto está en inglés. Lo voy a cambiar de español. Un momentito. Un momentito. Vale, voy a coger, estoy en la pantalla 2. Aquí le voy a crear un temporizador. A ver si esto funciona bien. Que al cabo de 0,1 segundo, no sé si hay que poner coma o punto. ¿Vale? Vamos a utilizar la acción que pone track. ¿Vale? Parámetro le vamos a llamar, por ejemplo, comprado. Por ejemplo, imaginemos que la pantalla 2 es cuando ya han comprado algo. ¿Vale? Le vamos a llamar este parámetro. Entonces, esto sirve para poder registrar en Google Analytics el evento comprado. Vamos a decir aceptar. ¿Vale? Entonces, con esto, en teoría, vamos a comprobar que lo ha grabado bien. Sí, está bien grabado. Y, bueno, voy a probar con la coma. A ver qué pasaría si pongo la coma. A ver si me da error. Sí, vale. Él solo lo transforma a un punto, con lo que vale tanto la coma como el punto. ¿Vale? Voy a volver a publicar. Bueno, mientras se genera, seguiremos explicando. ¿Vale? Pero así ya también veremos lo de los eventos. ¿Vale? Que se va publicando. Vuelvo a Firebase. ¿Vale? Si alguien hubiera entrado más en la aplicación, no sé si alguien ha visto el QR. Ahora no lo puedo bajar. Vale, pues nada. Si alguien hubiera instalado la aplicación, aquí nos saldría también, pues eso, que ha habido más gente. Luego aquí, ¿qué más cosas hay? Aquí tenéis información de los países, desde dónde está entrando la gente. Esto también es información importante, saber desde dónde está entrando la gente. Porque a lo mejor estáis enviando notificaciones push para informar sobre eventos que pasan en España, por ejemplo. Y luego resulta que vuestros usuarios casi todos son de Argentina. Entonces, a lo mejor, eso os está dando pistas de que no deberíais enviar notificaciones tantas orientadas a esto, sino a otras cosas y ese tipo de cositas. Luego os da aquí los cohortes, no sé, bueno, cohorts, no sé la palabra en español si es cohorte o cómo. Esto os indica la retención. Con esto sabéis los usuarios que se dieron de alta en la aplicación o que se descargaron esta semana, qué porcentaje de usuarios aguantaron más de una semana o cuántos más de dos semanas. Ese tipo de información. Luego, aquí lo normal es que os salga información de los mouse, los DAOs y los Wows. Esos son los mouse, son los monthly active users, los DAOs son los daily active users y los Wows son los weekly active users. Eso quiere decir la cantidad de gente que ha abierto vuestra aplicación. Aquí solo cuentan los que la han abierto a la aplicación. En un día, en una semana o en un mes. Esto también es información para saber cómo está funcionando vuestra aplicación. Y luego tenéis aquí, a ver, los eventos. Aquí supongo que todavía no nos saldrá información. Normalmente Google Analytics la información nos las da con un poquito de retraso. Pero tenemos esa parte de tiempo real. Aquí por eso no nos salen aquí todavía. El tema es que cuando yo instalase la aplicación, la versión 2 de la aplicación, ya con la acción track, aquí también podría trackear esos eventos que he dicho yo que los trackeé desde la aplicación. Con lo que también obtendré información de la aplicación de cómo están utilizando nuestra aplicación. Porque luego, lo de los eventos es importante, como veremos, porque podemos crear audiencias de la aplicación. Si venimos aquí a la parte de audiencias, con esto vamos a poder crear grupos de usuarios. Porque así cuando mande una notificación, se la puedo mandar solo a un grupo de usuario. Está la audiencia de todos los usuarios, pero si creo una nueva audiencia, por ejemplo, hay varias sugeridas, los de usuarios recientes o los que no han comprado la aplicación. Tenemos algunas plantillas por demográfico, o sea, por países, por tecnología, quiere decir si son de Android, si son de qué navegador utilizan, qué versión o por adquisición. Y si no, podéis crear una a medida. Le dais a crear custom. Y aquí le dais un nombre, por ejemplo, vamos a hacerla fácil. Usuarios de España, por ejemplo. Entonces, en esta audiencia vamos a incluir los usuarios cuando, a ver qué pone aquí, across all sessions. Esto no para, a ver. Podemos hacer una audiencia que sea durante la misma sesión. Bueno, esto no lo he utilizado nunca. Dentro del mismo evento, dentro de la misma sesión o contando muchas sesiones. No lo sé, esto por defecto sale la primera opción. O sea, se va a contar todos los usuarios de la aplicación. Vale. Aquí tenemos que decirle cómo queremos crear esa audiencia. ¿En base a qué? Queremos crear esa audiencia. Por ejemplo, tenemos dimensiones. Las automáticas, la edad del usuario, el App Store, la versión de la aplicación, el navegador que están utilizando, la ciudad, el continente. Para que veáis, los que teníais dudas de si Google nos coge información, cuando hacéis una aplicación, al haberle puesto Google Analytics, le estáis, vamos, no le cogéis el DNI ni la marca de calzoncillos de milagro. Pero Google coge toda esta información del usuario. ¿Vale? Entonces, desde la marca de móvil. Oye, los que tengan un Samsung. Solo quiero utilizar una notificación para los que tengan un Samsung. Los que sea, esta también es importante. ¿Vale? First open time. ¿Vale? Los que abran la aplicación por primera vez, por ejemplo. El género. Si son hombres, mujeres, el lenguaje. ¿Vale? Podríais elegir cualquier cosa de estas. Yo como la voy a hacer sencilla. Country ID. Contiene. Evalué. Supongo que será S. Country ID. No hay ninguna otra opción de país. Country ID. Continente. Bueno, supongo que será el identificador de país que será S. Me imagino para España. Bueno, estáis todos en España, ¿verdad? No sé si alguien se ha instalado. Bueno, de hecho, esto ya estará disponible. Voy a aprovechar y me la voy a volver a descargar. Y así generaremos ese evento. Como es la misma URL, no tengo que escanear otra vez yo el código. Esto, como es una publicación, la URL es la misma. Si fueran demos o previsualizaciones, la URL cambia. Eso creo que ya lo expliqué la semana pasada, pero bueno, por si acaso. ¿Vale? Ahora, cuando yo abra la aplicación y vaya a la pantalla 2, en teoría se tiene que registrar el evento ese que he creado. ¿Vale? Ahora ya se habría registrado. Ahora luego volveremos y veremos si se ha registrado. ¿Vale? El tema es que ahora podemos añadir a las audiencias no solo una dimensión, que el país sea España. También podríais decirle más condiciones. Y que, por ejemplo, aparte de las dimensiones, tenemos las métricas. El lifetime value. Bueno, esto no lo estamos midiendo. Esto es el tiempo de vida, cuánto tiempo lleva el usuario en la aplicación. No le voy a hacer caso ahora. O eventos. Aquí tenemos un montón de eventos que Google ya registra por defecto. Cuando ha borrado los datos de la aplicación, cuando hay una excepción, cuando se ha suscrito a la tienda, cuando ha actualizado la aplicación, la primera vez que abre la aplicación. Ah, bueno, sí. Estoy viendo ahora la pregunta. Es posible que ahora no me funcione, porque Google necesita un tiempo para recabar toda esta información. A mí me sale si pongo ese. Ah, vale. Entonces, sí. Será porque todavía me estará cogiendo los datos de todos los usuarios que tengo en este momento. Y todavía no habrá registrado que yo soy de España. Pero, bueno, aquí podéis, por ejemplo, los que sean de España y abran la aplicación por primera vez. O los que hayan hecho una compra. A lo mejor les podéis luego crear una audiencia de los que hayan comprado la aplicación. Podría ser para agradecerles. Una notificación para agradecerles. O al revés. O una audiencia que sea, por ejemplo, in-app purchase sería event count. ¿Vale? Por ejemplo, y condición. Ah, no me deja mayor que. No, yo quiero algún parámetro. Validated sería que no han comprado la aplicación. Es lo que quiero. No me deja negar. Notificación. No sé, de alguna forma se deberá poder hacer el crear una audiencia de gente que no haya hecho una compra dentro de la aplicación. Y así cuando mandemos una notificación de, os recuerdo que podéis quitar la publicidad. Los que ya la hayan quitado porque han comprado eso, lo ideal es que no les llegue. Entonces, lo suyo sería aquí contar, event count, mayor, pero no. Currency, fire screen, price. Entonces, a lo mejor es que validated sea igual a false. A lo mejor. Menos uno. Tampoco. Value. No. Bueno, pues, no estoy seguro. Bueno, no sé si puedo hacer esa condición. Pero, bueno, el tema es ese, que desde aquí podéis crear audiencias, grupos de usuarios, simplemente para luego comunicaros solo con ese grupo. También podría ser, pues, eso, que sean de España y, además, aseguraros de que, por ejemplo, el lenguaje sea español. Vale, todavía no me sale aquí en recomendaciones, pero será lo mismo, ese, ¿vale? Con esto solo, si hay alguien inglés viviendo en España, pues, con esto no se lo mandamos a ellos, ¿vale? Esto sería un grupo, una audiencia. Y esto ya no lo he hecho nunca, lo de añadir una secuencia. Será, bueno, esto ya se me va un poquito de, no lo he utilizado nunca, ya es más avanzado. Supongo que será para que se cumplan estas y, si se cumplen estas, que se cumplan estas o algo así. Pero esto, esto, la verdad es que no quiero, esto es que es nuevo, no lo había visto nunca. Esto lo miraré y haré algún vídeo explicando por qué esto es que no lo había visto nunca. Me está sorprendiendo porque igual ha mejorado bastante y se pueden hacer cosas más potentes, ¿vale? Porque nosotros utilizábamos en Moving Keep una herramienta que se llamaba Clevertap que tenía, el tema de las audiencias lo tenía bastante más avanzado que Firebase. Y permitía hacer campañas de push automatizadas, de forma que un usuario automáticamente detectase si hacía 5 días que había abierto la aplicación o que se había instalado la aplicación, pero no había entrado en esta pantalla, pero sí en esta otra, condiciones más complejas. Entonces, parece que Firebase está poniendo las pilas en ese aspecto y ya permite hacer ese tipo de condiciones, ¿vale? Ah, mira, y lo que veo, lo que intentaba hacer antes, un grupo de exclusión. Entonces, aquí podríamos hacer lo que quería hacer yo antes. Entonces, decirle que el evento in-app purchase y que haya comprado más de cero, ¿vale? Si han comprado algo dentro de la aplicación, lo excluyo. ¿Veis que está en rojo? Este es un grupo de exclusión con lo que podría tener todos los usuarios de España y que no hayan comprado nada, ¿vale? O de esos grupos, excluir los que hayan comprado algo, ¿vale? Así que, nada, voy a guardar. Y ahora tendría aquí mi audiencia de usuarios de España. Si clico, me tendrá que decir cuántos hay. Pero como os decía, Google Play todavía no lo ha, digo, Google Analytics no ha recabado toda la información sobre mí o a lo mejor la está procesando. Y me dirá que no hay ningún usuario todavía, pero en verdad sí que soy yo. Supongo que mañana ya contaré dentro de esta audiencia, ¿vale? Así que, de momento, no me preocupa mucho. Volvemos al dashboard. Vamos a ver si ha trackeado el evento y ya nos vamos con las notificaciones push. De hecho, era un poco más importante que esto. Vale, ahora me debería aparecer aquí un usuario. Eventos. Todavía no me salen los eventos. En tiempo real. No, no me dice todavía. Los eventos en tiempo real parece que no me los dice. A lo mejor si entro aquí en StreamView, me lo dice mejor. First time. Veis que aquí me da un poquito más de datos. En tiempo real. La ubicación. Me dice que está en España. Eventos. A ver si en tiempo real sí que me dice el evento. Vale, 11 eventos. Me ha registrado. ScreenView. Y el ScreenView es uno que se automáticamente, cuando entras a una pantalla, se genera este evento. A ver si puedo pinchar. Vale, ScreenView 6. User engagement. Y no me dice el evento que he registrado yo. No sé por qué. Vale. Si pincho aquí en ScreenView. Firebase EventOrigin. Me da más datos. Bueno, esto ya es cuestión de trastear un poquito y verlo bien. Aquí debería darme el ID de la pantalla, creo. Uno, Firebase Screen. Bueno. Creo que hay alguna forma por haber aquí el nombre de la pantalla de Moving Cube a la que ha entrado. Pero a lo mejor es porque en tiempo real no me salen y luego me saldrán. Pero nada, vamos a la parte ya más útil, que sería la de notificaciones push. Vamos a enviar notificaciones a esta aplicación. Voy a cerrar la aplicación para que veáis que no tengo que tener la aplicación abierta para recibir una notificación push. Voy a borrar todas estas. Y así quedará más limpio y lo veréis mejor. Tenéis que venir a donde pone aquí abajo. Tenemos analítica. Tenemos crecimiento. Dentro de crecimiento son las, os decía que esto son muchas herramientas. Cada cosa de aquí es una herramienta de Firebase. Hay una que es la herramienta de Cloud Messaging. Sería las notificaciones push. Pincháis aquí. No hemos enviado todavía ninguno. Aquí, si no habéis enviado ninguno, aquí tenéis un vídeo explicativo y esas cosas. Entonces, vamos a enviar nuestro primer mensaje. Y aquí es donde vamos a configurar el mensaje que queremos enviar. Entonces, ponéis aquí un título. Esto solo es para vosotros. Mentira, este es el título que van a recibir. Voy a poner este. Con acento. Este es el título. Y esto sería aquí el cuerpo de la notificación. Podéis poner una imagen en la notificación, ¿vale? Para que en la misma notificación llegue una imagen. Que la podéis subir desde vuestro ordenador o podéis poner una URL. Yo voy a buscar una URL mismo. Por ejemplo, no sé. ¿Un coche? Tesla. Por ejemplo, queremos que esta imagen sea, o esta, por ejemplo. A ver. Copiar dirección de la imagen. Voy a comprobar que sí que es un JPG. O un PNG. Da igual. Podría valer cualquiera de los dos. Pues es que a veces esas URLs no van a la imagen, sino a una página. Así que la pongo aquí. ¿Veis? Y aquí me muestra cómo se va a ver la notificación. Y esto es opcional. Un nombre. Esto es para identificarlo vosotros. Test 1. ¿Vale? Con esto, esto sería lo que queremos que se muestre en la aplicación. Le damos al siguiente. Target. Esto es la audiencia a la que queremos enviar. Si no ponemos nada, bueno, tenemos que decirle a qué aplicación enviarlo. Uy, ¿qué pasa con mi teléfono? ¿Ha desaparecido? Ah, no. ¿Vale? Solo tenemos que poner a la aplicación a la que la queremos enviar. Y aquí, si tuviéramos varias aplicaciones en el mismo proyecto, os saldrían aquí todas. Pero yo voy a coger, solo tengo una, voy a coger esta. ¿Vale? De momento, de aquí podríais coger también una audiencia. O podríais generar una a la carta. Si le dais a I, podríais seleccionar aquí más cosas. El lenguaje, el país. Bueno, para solo enviar a un país no haría falta crear una audiencia. ¿Vale? Lo he creado yo por ser lo más fácil. Si queréis utilizar una de las audiencias que habéis creado, le dais aquí. Y aquí ya. Dice, incluir al menos una de estas. Aquí os saldrían vuestras audiencias. Pincháis las que queráis. Si solo queréis por país o por lenguaje directamente desde aquí, podríais coger esta en, aquí poner España. Bueno, en inglés, Spain. ¿Vale? Ya está. Pero, bueno, yo la voy a quitar porque en este caso quiero que llegue a todo el mundo. Aunque, bueno, como esté en España, debería funcionar. Podríais coger varias condiciones aquí. Simplemente vais añadiendo con I, 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 todas las que queráis. ¿Vale? Aquí me dice 0%. No creo que sea 0%, pero bueno. Ahora, yo creo que sí que me llegará. ¿Vale? Esa siguiente. Estos, por si queréis programar. Ay, que hay una pregunta. A mí se sale. De todo esto, ¿hay algo que cueste dinero? Ah, bueno, no lo he dicho al principio. Igual sí. No. Firebase, para los niveles de la mayoría de usuarios de Movincube, Firebase es gratuito. Podéis enviar notificaciones, push, sin límite, que es gratuito. Podréis utilizar las bases de datos. A lo mejor para, si añadís algún add-on en Movincube, que veremos otro día, cómo añadir chat, cómo añadir autenticación. Bueno, esas cosas para niveles medios y bajos es gratuito, Firebase. Si tuvierais una aplicación que lo está petando, que tiene igual 100,000, 200,000 usuarios, ya hacéis un uso masivo de la base de datos de Firebase, porque también Firebase ofrece base de datos. Entonces, sí que tendríais que pagar, creo que son 25 dólares al mes. Pero, vamos, yo tengo muchísimas aplicaciones hechas. Solo con una me ha tocado pagar en Firebase. Y porque tenía 250,000 usuarios activos. Y porque sí que utilizaba mucho la base de datos. Pero si es para notificaciones push, es gratuito. Y Google Analytics también es gratuito. ¿Vale? Ah, bueno, ya te había contestado. Dime. Hay cosas que hay que estar dado de alta, por ejemplo, para subir foto. Dado de alta, no entiendo. Ah, vale. Ah, para subir una foto hay que pagar. Yo creo que no, ¿eh? Bueno, ahora lo comprobaremos de todas formas. Vale. Esto es la, si lo queremos programar. Por defecto sale que ahora. Si le damos aquí, se envía ahora. Si pincháis, podéis programarla. Decirle que se envíe todos los días. Bueno, todos los días supongo que me dirá aquí opciones de a qué hora. Si una vez para usuario para ese mensaje y ya está. Y cuando empieza y cuando acaba. O a medida, custom. Si queremos que se envíe los Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Fridays y tal. ¿Vale? Y repetir durante X semanas. ¿Vale? Podríais hacer notificaciones programadas. Eso también es útil. Si queréis hacer un recordatorio todos los lunes o todos los domingos. Hacéis una aplicación de, yo qué sé, de la misa. De ese día. Pues los domingos queréis enviar una notificación a las 12. Pues para recordar, oye, conectar a la aplicación. ¿Vale? Por ejemplo, sería. Podríais programar que todos los domingos. Y así el domingo que viene no tenéis que estar pendientes de entrar para crear esa notificación. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, le damos a. Nosotros ahora le vamos a dar a ahora para no programarla. Conversion events. Esto no es importante. Esto sería si tenéis algún evento y queréis medir. Bueno, podríais. Si queréis ya analizar si vuestras notificaciones están funcionando mejor o peor. Podríais tener un evento que fuera. Si han abierto la aplicación. Si han comprado. Ay, sí. Ay, me permitís un minutito. Que llega un mensajero y tengo que bajar a recoger. Un minutito solo. Perdón, perdonad. Pero que pasa que estoy todo, ¿eh? ¿Cuánto la más se hará? ¿Igual que es? Solo ese teatro, Paula. Solo me lo van a dar. Ya han dicho que no se repite por el aire. El de los medicamentos. ¿Medicamentos? Ay, perdonad. Ya estoy aquí, perdón. A ver. Esto es por si quisierais eso. Saber si han abierto la aplicación. Si han hecho una compra. Si han hecho algunos eventos de los que, bueno, estos son los por efecto. Podríais definir otros como eventos de conversión. Entonces, si enviáis una notificación, podríais con esto saber luego para medir la efectividad de la notificación. No va a afectar al envío. Simplemente luego es para sacar estadísticas del envío, ¿vale? Para saber si ha sido útil. Esto es bueno porque así vais aprendiendo vosotros mismos de si estáis utilizando el lenguaje apropiado, la hora apropiada, este tipo de cositas, ¿vale? Entonces, si enviáis un mensaje a las 10 una semana y la conversión es del 1% y otro a la semana lo enviáis a las 6 de la tarde y resulta que es del 10%, pues, entonces, con eso ya sabéis el siguiente mensaje a qué hora lo tenéis que enviar, ¿vale? Esto solo es para aprender vosotros. Yo no voy a utilizar. Esto es opcional. Le digo que siguiente y ya está. ¿Vale? Y esto, esto sí que es algo nuevo que hemos metido en Moving Cube. Hasta ahora había que ignorarlo, lo de los eventos avanzados. Digo, los, la información avanzada, ¿vale? Aquí hay una cosa muy útil que es que si con una notificación push queréis que el usuario al pinchar en esa notificación vaya a una pantalla concreta de la aplicación, entonces, aquí tenéis que poner en el key, ponéis section. Y aquí como value o valor teníais que poner el nombre de la pantalla, pantalla 2, a la que queremos ir. Voy a poner la pantalla 2 porque si abro la aplicación por defecto se me va a la pantalla 1. Pues, voy a darle aquí pantalla 2. En teoría con esto, cuando yo pinche la notificación, me va a abrir la aplicación y se irá a la pantalla 2. Aquí es si queréis que haya una campanita por si queréis personalizar el sonidito. Vamos a ver si se oye. Voy a probar. Ha activado el sonido y cuando caduca esta notificación. Esto es importante porque aunque diga que la envío ahora, la gente que tenga apagado el teléfono no le va a llegar ahora. Cuando enciendan el teléfono les llegará la notificación. Entonces, si pongo aquí que caduque en 2 días, si lo abren dentro de 3 días, a esos ya no les va a llegar. A lo mejor si es una oferta concreta, por ejemplo, no queremos que llegue a los de la semana que viene. Lo voy a revisar. Notificación content. Aquí es un resumen de la aplicación y le doy a publicar. Voy a volver a borrar porque ya se me ha llenado de notificaciones. Y le doy a publicar. Y ahora me debería llegar un iconito. ¿Veis? Me ha salido la campanita en el teléfono. Me ha llegado la notificación push. Me llega con la foto que le había puesto. Uy, ahora como me han llegado ya más previsto. La foto entera, aquí mi teléfono solo sale si es la primera notificación. Si no, ya se hace pequeñita a la derecha. Si ahora pincho en la notificación, me debería abrir la aplicación. Siempre la va a abrir la aplicación de Moicube. Entonces, siempre la abrirá por la primera pantalla, salvo que hayáis hecho lo que he hecho yo. En opciones avanzadas, poner lo de la sección y el nombre de la sección o de la pantalla. Voy a pinchar en ella. Ahora me abre la aplicación. Bueno, me sale la publicidad porque no la había desactivado. ¿Veis? Y me ha entrado directamente en la pantalla 2. Esto es algo nuevo en Moicube. Desde hace unas 2, 3 semanas. No sé si, dime, tú lo conocías. Pero esto antes se podía hacer con una URL muy larga que se ponía y tal, pero era un follón, era muy difícil de aprenderse. Ahora es súper sencillo el hacer que un usuario vaya a una pantalla concreta. Y bueno, con esto tenemos las notificaciones push. Y por último, bueno, ¿hay alguna duda sobre esto? Jonathan o Juan, que no lo conocíais. Bueno, aquí tenemos los reportes estadísticas de cuántos envíos. Se han enviado dos. Ah, eso es que alguien sí que la habéis instalado, la aplicación. Bueno, me debería salir en Dashboard. A ver. Lo de las... Ahora lo que vamos a ver son los mensajes in-app, que son como ventanitas que salen en medio de la aplicación. Así que esto también es en la parte de crecimiento, de Grow. Y tenemos estos que pone aquí in-app messaging. Pinchamos. Ah, sí. Vale, hoy lo he intentado hacer muy concreto, un tema solo. Pero bueno, ya aprovechando que veíamos Firebase, hemos visto estas 3 cositas. Igual solo me tendría que haber centrado en una de las 3. Pero bueno, como Analytics es más cuestión de entrar y verlo bien ni perder tiempo analizando. No quería enseñar todas las opciones porque ni yo me las sé todas. Al final yo las que más utilizo es las estadísticas de la aplicación, pero los que controlan más sí que ya luego entran y trastean bien y analizan toda la información. Bueno, que es más útil. Lo importante es lo de las notificaciones push. Eso es lo que más vais a utilizar si queréis ganar dinero. Bueno, no he explicado el por qué enviar notificaciones push. La verdad es que lo podría haber explicado al principio. Pero es una herramienta muy potente. Los que habéis empezado a aprender Moving Cube ahora estas semanas del confinamiento para ganar dinero, las notificaciones push son clave. Os hablaba que hay una estrategia que es la que mejor funciona ahora. A la hora de ganar dinero teníamos la estrategia antigua de buscar simplemente descargas, aunque fueran aplicaciones malas. Ahora hay que hacer aplicaciones que enganchen a la gente, que entren todas las semanas o cada 2 días o cada día. Se trata de actualizar la aplicación. Aunque no la actualicéis, si hacéis una aplicación de recetas de cocina y tenéis 1,000 recetas de cocina en la aplicación, lo que queréis es que la gente siga entrando. ¿Por qué? Porque si tiene la aplicación instalada, vosotros no vais a ganar dinero. Ganaréis dinero si la abren. Si todos los días alguien entra en vuestra aplicación, verán anuncios dentro de la aplicación con la que vosotros haréis más impresiones de publicidad. Entonces, las posibilidades de ganar dinero van a ser mucho más grandes. Porque si hay más impresiones, más gente pinchará en los anuncios, más gente instalará los juegos que se anuncian, todas esas cosas. ¿Vale? Y vosotros ganaréis dinero con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que vosotros necesitáis que abran la aplicación. Pero al final hay gente que tiene 50 aplicaciones instaladas en el teléfono o 20 o 10. Entonces, muchas veces os habrá pasado que se os olvida hasta qué aplicaciones tenéis instaladas, ¿verdad? Entonces, a lo mejor habéis instalado una aplicación de recetas de cocina porque os gusta, pero al cabo de 3 semanas ya ni os acordáis que la teníais. Entonces, es bueno vosotros como desarrollador recordarle a los usuarios que vuestra aplicación está instalada todavía en su teléfono. ¿Y cómo podéis recordárselo? Pues, precisamente con esto, con las notificaciones push. Entonces, si hacéis una aplicación de 1,000 chistes, 1,000 recetas de cocina o lo que sea, pues, sería bueno cada 2 días, cada 3 días, cada semana, pues, decirles, oye, o el viernes por la noche, oye, ¿ya tienes pensado qué receta vas a hacer esta noche? Y que sea una notificación desde la aplicación. Así, cuando pinchen, se os irá a la aplicación. Ya si lo queréis bordar, es tener una pantalla que sea la receta del día, por ejemplo. Entonces, hacer que cuando pinchen en la notificación, se vaya a la receta del día. O si es alguna nueva, pues, que se vaya a esa nueva, por ejemplo. De esa forma, si tenéis, imaginaos que conseguís tener 10,000 usuarios activos en la aplicación. No los activos de Firebase, que cuentan los que abren la aplicación, sino usuarios activos de cuánta gente tiene la aplicación instalada. Si tenéis 10,000 personas con la aplicación instalada, el día que mandáis una notificación push, ese día ganáis más dinero seguro. Porque, aunque sea al 1%, pero ya estáis haciendo que 100 personas hablan en la aplicación. Igual hasta es más. A lo mejor hasta 500 personas hablen en la aplicación, con lo que vais a ganar 1,000 impresiones mínimo o 2,000 impresiones en publicidad. ¿Vale? Con que ese día ganaréis más dinero. ¿Vale? O sea, que es súper importante estar encima con las notificaciones push. Tampoco hay que abusar, no lo hagáis 2 veces al día, porque eso al final también cansa y la gente se va a desinstalar la aplicación. Siempre hay que buscar, igual que con la publicidad, un compromiso de no llegar a molestar demasiado, pero que ya empiece a generar dinero. ¿Vale? Entonces, las notificaciones push son importantísimas para mantener viva la audiencia de la aplicación. ¿Vale? Si además hacéis una audiencia que sea alguien que no ha abierto la aplicación en una semana, pues esa es la audiencia. Voy a enviar una notificación a todos los que no hayan abierto la aplicación en una semana. Y así les recordamos que la tienen que abrir. O alguien que ya la está abriendo todos los días, a lo mejor no hace falta recordárselo, porque así no le molestamos. Porque no necesitamos molestarle, porque sabemos que la va a abrir igual. ¿Vale? Bueno, pues lo siguiente, lo que vamos a ver ya para terminar hoy, serían las notificaciones in-app. ¿Vale? Esta sí que es necesario. Vamos a crear nuestra primera campaña. Esto más que una notificación, sería más como una campaña. ¿Vale? Estos son ventanitas que se van a abrir dentro de la aplicación, como veis aquí en el dibujo. Para esto sí que es imprescindible que abran la aplicación. Si yo le digo, no le voy a decir enviar ahora, como he hecho antes, voy a decir empezar mi campaña ahora. Entonces, cuando alguien abra la aplicación y se cumplan ciertas cosas, le aparecerá esta notificación. ¿Vale? Desde aquí podéis configurar si la queréis así, así, así o así. ¿Vale? Esto, bueno, ahora no voy a perder tiempo definiéndolo. Podéis cambiar los colores, el color de fondo de la notificación. Bueno, puedo cambiar uno así rápido. Por ejemplo. ¿Vale? En cuanto tocáis algo, ya sí que tenéis que meter todos los valores. Eso sí. Título. Soy un título. Título. Cuerpo. Soy el cuerpo de este mensaje. Por ejemplo. ¿Vale? Aquí podéis añadir imágenes. No sé si tengo todavía la URL pegada. Creo que sí. ¿Vale? El coche de antes. Aquí podrías añadir una imagen en el caso de que la habrán, esté apaisado el teléfono. Bueno. No, no necesito. Le digo que utilice la misma. Ya está. ¿Vale? Y aquí, acciones. Aquí podrías tener una acción, por ejemplo, el botón. Ok. Ok. En azul. ¿Y qué queremos que haga aquí? Vale. Esto no me acuerdo muy bien la acción. Si funciona. Si tenéis esto activado, esto, con esto, bueno, más que ok, será cancelar. Cancelar. ¿Vale? Si tenéis esto activado, the dismiss the action, lo único que voy a hacer es cerrar la notificación. ¿Vale? Cerrar la ventanita. Podríais añadirle un botón. Que eso sería el color que sea. Y, bueno, mentira. Voy a dejar este como cancelar. El negro de la izquierda. Y este en azul le voy a dar visitar, por ejemplo. Y aquí vamos a quitarle esto. Y esto es la acción que queremos que pase cuando pinchen en este botón. Y esto no estoy seguro si va a funcionar. Pero, mira, si venimos a la ayuda de Mindcube, support.mindcube.com, buscáis aquí protocolo. ¿Vale? Ahí lo tengo en inglés. Vamos a ver en español. Esto es un poco más avanzado, ¿eh? ¿Vale? Acciones disponibles en el protocolo. O introducción al protocolo. El protocolo de Mindcube es lo que se utiliza si hacéis, si añadís vuestro propio código fuente dentro de la aplicación. ¿Vale? Si hacéis una página web o que esté en vuestro servidor, que queréis que se comunique con la parte nativa de la aplicación. ¿Vale? Esto no es importante. Simplemente os quiero decir que hay un protocolo igual. Lo de HTTP en las URL es HTTP dos puntos. Eso es el protocolo. El HTTP es un protocolo, ¿vale? Pues en las aplicaciones de Mindcube está el protocolo Mindcube. Si ponéis Mindcube dos puntos, barra, barra, acción, lo que le estáis diciendo es que queréis que se ejecute una acción de la aplicación. Lo mismo que con los temporizadores o cuando tocan en una imagen, ¿vale? Luego, barra, el nombre de la acción y barra, parámetros. Los nombres de las acciones, lo tenéis aquí abajo, son las acciones que ya conocéis. Simplemente tienen estos nombres. No sé por qué está en mayúscula. Debería estar en minúscula. ¿Vale? Pero las acciones son esas. El acción section, bueno, están explicadas aquí abajo. ¿Vale? Si ponéis MovingCube dos puntos, acción, section, contact section, con esto se va a ir a esas sección de la aplicación. Si utilizáis MovingCube dos puntos, acción, browser, esta es la que podemos hacer ahora. Lo que le estáis diciendo es que abra el navegador. ¿Vale? Y no estoy seguro. Le estoy contando todo esto, pero la verdad es que no estoy seguro si aquí funciona el protocolo o simplemente esto es una URL que abrirá el navegador de internet con ese URL. De hecho, puede que sea esto segundo y todo lo que os he contado ahora está bien saberlo, pero a lo mejor no es útil. De hecho, voy a probar. Voy a probar directamente a poner aquí. Una URL y a ver si es esto. Por ejemplo, custod.io. ¿Vale? Vamos a probar porque a lo mejor solo hay que poner una URL y a lo mejor el botón de acción siempre nos va a abrir el navegador de internet. Vamos a probar con eso. Vamos a siguiente. Aquí damos un nombre, test, descripción si queréis. Y aquí lo mismo. Vamos a elegir para qué aplicación queremos esta campaña. Solo tengo una. Y si quisierais añadir más parámetros, que sea un país concreto, un lenguaje concreto, una audiencia concreta o localizar tu mensaje. Eso es por si queréis poner el mismo mensaje en varios idiomas. No lo vamos a hacer ahora. Siguiente. ¿Vale? Y aquí es cuando queremos que empiece esta campaña y cuando queremos que termine. Decimos que ahora y que no termine nunca o que termine, yo qué sé. Pues que termine, pues dentro de una semana, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí entonces, desde hoy hasta esta fecha, todo el mundo que abra la aplicación más ahora unos parámetros, verán este mensaje. ¿Vale? Y ahora aquí, esto es importante. Esto quiere decir que solo se va a mostrar un trigger, por si no lo sabéis, es un disparador. ¿Vale? Entonces, el disparador de la acción del mensaje, aquí nos está diciendo que disparemos esta notificación, este mensaje in-app, cuando alguno de estos eventos suceda. Y esto es lo que aún no he conseguido dominar demasiado. ¿Vale? En teoría, en cuanto alguien abra la aplicación o on foreground, o cuando alguien vuelva la aplicación, ¿vale? Es que esto creo que lo tenemos, no funciona todo bien. En teoría, con el evento app launch, con esto debería lanzarse la notificación cuando alguien abra la aplicación. Vamos a ver, once per device. Y esto es por si queremos que solo suceda una vez por dispositivo, que solo mostrarle a este usuario solo una vez este mensaje. O no mostrar más de, no mostrar más de un mensaje cada X días, cada un día o cada tal. Pero bueno, en teoría solo me la va a mostrar una vez, con lo que si no me funciona, le doy aquí, ok. Siguiente. Esto es lo mismo de antes para comprobar la efectividad, para ver si alguien ha hecho clic. Vamos a siguiente, no lo voy a hacer ahora. Y esto no funciona. En el caso de estas notificaciones, esto no funciona. Vale, así que revisar, publicar. Voy a cerrar la aplicación. Y ahora a ver qué pasa cuando la abra. Vale, en teoría. En teoría, ahora cuando la abra me debería salir. Si he puesto todo bien, no estoy seguro. ¿Cómo se llama la aplicación, por cierto? Pure of Firebase. Vale, vamos a ver. Debe ser esta de aquí. Vamos a ver si me sale la notificación. Es que creo que cuando tengo la publicidad activada. Sí, me está detrás. Vale, sí. Le ha llegado a ver, no sé si os habéis dado cuenta. Sí, aquí hay un fallo. Es que la publicidad me ha fastidiado el cambio de pantalla. Se lo voy a pasar a mis compañeros para que lo revisen. Porque se ve que como la notificación estaba al lanzar la aplicación, no sé si habéis llegado a ver que se ha visto un momentito y ha desaparecido. Y como luego automáticamente el cambio desde el splash, o igual más que la publicidad es los, si está la pantalla esa de splash de Moving Cube, como luego se cambia a la otra pantalla, ahí parece que desaparece la notificación. Entonces, para que funcione bien, habría que quitar en Moving Cube esa pantalla inicial. Eso sería, ¿dónde era? Pantallas, propiedades. No sé si desde aquí se podía quitar ya, desde nueva interfaz. Preferencias. Ah, esto. Esto habría que desactivarlo. Igual por eso no lo he puesto. Ahora no voy a poder probarlo otra vez, porque como está limitado a una vez por dispositivo, pero esa pantalla de inicio parece que es lo que fastidia la notificación y nada. ¿Vale? Pero ahí habéis visto que ese es el evento. ¿Vale? El de lanzar la aplicación. También podríamos crear, creo, vamos a probar una así rápido, vamos a darle a, ay, esperad, voy a clonarla y así será más fácil. No tengo duplicar. ¿Vale? Ya tengo todo el contenido, así no pierdo tiempo ahora. En esta aplicación. Creo que aquí puedo añadirle eventos. No sé por qué solo me salen estos dos. Si la semana pasada me salían los otros. Aquí hay eventos de la aplicación. Cuando accedan, una pantalla concreta. Ah. ¿Por qué no me salen? A lo mejor tengo que quitar estos. No, antes salían más eventos. Ahora no. Lo ha limitado Firebase. Antes me dejaba elegir más eventos de la aplicación aquí, con lo que podía elegir el evento cuando accedan a una pantalla concreta que me salga esa notificación. Vale, lo estaba diciendo también Didyme. Tú has quitado el splash de Moving Cube y la publicidad. Bueno, en teoría solo con el splash entiendo que sería suficiente. Si lo quitas, ¿a ti se te queda la notificación? ¿Lo has probado? Bueno, esta es una funcionalidad bastante nueva de Firebase. Bueno, llevarán dos meses o así, o tres. Con lo que todo, yo me imagino que todavía la están puliendo. Dentro de unos meses me imagino que la acaban de rematar y funcionará mejor. Vale, ahora mismo parece que está el evento app launch. Hace tiempo había más eventos y el evento on foreground. Esto quiere decir el evento on foreground si la aplicación, uy, vale, este, justo eso que me acaba de pasar es el evento on foreground. ¿Vale? Como tenía el móvil apagado, o sea, se me había puesto el saldo de pantallas, al volver a primer plano on foreground, me sale la notificación. ¿Vale? Y esto es lo que me ha pasado. Me lo ha lanzado dos veces, el app launch y el on foreground. Ahora me falta que a lo mejor lo añaden dentro de una semana, dentro de un mes a saber, es que aquí se puedan seleccionar otros eventos que hayan accedido a la pantalla 2, por ejemplo. Ahora voy a darle al botón de visitar. ¿Veis? Sí, sí que me abre la web. ¿Vale? Con lo que todo lo que os explica antes del protocolo, es útil que lo sepáis porque otras veces lo utilizaréis. Pero bueno, olvidaros de no va a servir. Aquí cuando editáis la esto. ¿Vale? Aquí en acción tenéis que poner una URL. Entonces, si pincháis, yo he pinchado el botón de visitar y me ha abierto el navegador de internet y me muestra la. Ah, te salen más eventos. Ah, pues, si ya me he extrañado a mí, no sé qué ha pasado. A lo mejor es por algo de los parámetros que he puesto. Qué raro. Vale, pues, vale, no sé si lo estáis siguiendo bien, Juan Luis, Jonathan. Donde estaba diciendo que solo me salen 2 eventos, ahí vais a poder elegir más eventos. A Didyme le están saliendo a mí, no sé por qué me aparecen. Es un fallo de Firebase en este caso. Lo normal es que podáis crear el evento, pero si entran en pantalla 2, que les salga la notificación. ¿Vale? Pues, sería un caso de uso. ¿Vale? Y, bueno, en principio, poco más. Estas notificaciones son útiles también. Sí, esto puede ser útil, este tipo de notificaciones. Así como las notificaciones push son útiles para aumentar los ingresos de la aplicación, como os contaba, estas otras son útiles para, a los que sí que entran, informarles de novedades. Oye, hemos lanzado una versión nueva. Oye, pues, si hacéis una aplicación de un restaurante, pues, si venís esta semana hay un 2 por 1. Ese tipo de cositas. ¿Vale? Es otro tipo de ofertas para, también creo que podéis vincularlo, esto ya no lo he probado bien, si funciona, para que salga una notificación de estas, si el evento, el disparador, el trigger, es que hayan abierto una notificación push. Entonces, sí que podríais hacer, si es el chiste del día, por ejemplo, decirle que muestre una campaña que sea el chiste del día, si han abierto, si el evento es que han abierto la notificación push, por ejemplo. Para abrir una pantalla de la app, en vez de ir a una URL, puedes probar con el protocolo MovingCube. Vale, no sé si me va a salir como, no sé si este dispositivo le he dado antes lo de aceptar. A ver, vamos a probar. Vale, 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 es lo único que voy a cambiar aquí en la URL. Le voy a decir que utilice el protocolo de MovingCube. Ahora, que no sé si me va a funcionar, pero mi pantalla tiene un espacio. Por eso, algunas veces he dicho que no me gusta poner espacios en los nombres de las pantallas, de las aplicaciones. Porque, claro, yo tendría que poner aquí. MovingCube, dos puntos, barra, barra, acción, y la acción va a ser sección. Sección es OpenScreen. Vale, y aquí tendría que poner pantalla dos. Pero, ¿qué pasa? Que no puedo poner una URL, un espacio. Entonces, aquí voy a tener que hacer lo que se llama URL encode. Si ponéis aquí URL encode online, está esa página, no sé si está URL encoder.org. Si le dais aquí, ponéis la URL, y le decís que la codifique. Y os sale, bueno, uy, encode. Esto es algo, a veces en las URLs habéis visto esas cosas. En verdad, yo no necesito que haga URL encode de todo esto, de las barras y todo eso, solo necesito URL encode de esto. Esto de aquí, porcentaje 20, quiere decir espacio. Esto ya sé que, los que no seáis muy técnicos, es un poco más raro, pero bueno, tendría que poner esto así, ¿vale? para que el espacio lo entienda bien. Si no, verá un espacio y no va a funcionar. ¿Vale? Mensaje, ir a pantalla 2, ¿vale? Siguiente, para esta aplicación, siguiente, 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 y, ah, scheduling, el trigger, he puesto, bueno, voy a poner los dos otra vez, por si acaso no funciona uno, que funcione el otro. Review y publicar, ¿vale? Igual debería parar la otra, no sé si, voy a, esta de test, la voy a parar, editar, ver, no sé, sería, bueno, tendría que editarla, más que ver, bueno, da igual, a ver si me funciona igual, si no lo haré. Cierro la aplicación, me voy a asegurar, de que la cierro, y ahora, la vuelvo a abrir, a ver qué pasa, con el protocolo, dónde está, Firebase, prueba, ah, era prueba Firebase, no encontré, esta prueba Firebase, la abro, igual le podría haber desactivado, de la publicidad. Vale, tengo la pantalla 1, no sé si me va a funcionar, porque igual me lo está limitando, que para este móvil, ya no me muestren más, eh, entonces no, no me va a funcionar, si solo podéis para un móvil, enviar una al día, creo, no, estoy probando a ver, que salga al background, y al volver al foreground, pero no, con lo que no puedo probar el, bueno, voy a quitar la publicidad, de todas formas, y así no me molestará, cierro otra vez, con lo que no puedo probar lo del protocolo, no me ha quitado la publicidad, no, no me la muestra, como ya me ha muestrado una antes, no me funciona la notificación, a ver, voy a probar otra vez, a ver si, sin darle volver a la publicidad, a ver si, nada, tampoco, no, no puedo comprobar lo del protocolo, pero bueno, sería simplemente, hacer lo que he hecho, utilizar lo que pone el protocolo de Movie Cube, y ya está, y probar a ver si funciona, creo que no, la verdad es que me suena, me ha venido a la cabeza, cuando estábamos viéndolo hace unos meses, con Pablo, el programador de Android, me suena que dijo, que iba a implementar solo, de momento, en estas primeras versiones, el ir a una URL, pero podéis probarlo del protocolo, y ya está, vale, bueno, con esto, en teoría, yo creo que ya cubrimos, todo lo que queríamos ver hoy, lo más importante era, la integración de Movie Cube, como descargar, generar el archivo JSON, como dar de alta la cuenta de Firebase, como poner ese archivo JSON en Movie Cube, las notificaciones en Spoo, sobre todo, y luego hemos aprovechado, y también hemos visto por encima, lo de las in-app, y lo de Google Analytics, vale, lo más importante para mí, era el configurar, y el uso de notificaciones push, porque eso ya os digo, que si vais a ganar dinero con la aplicación, queréis ganar dinero, o hacéis una aplicación profesional, para vuestra empresa, es importante, que utilicéis muchas notificaciones push, vale, si es, para hacer aplicaciones para empresa, esto, muchas veces está el dilema de, tengo una web ya, ¿para qué quiero una aplicación? Pues precisamente por esto de los push, para mí una diferencia fundamental entre una web, aunque ahora mismo en las webs ya se pueda mandar notificaciones push, no son igual, ¿vale? Entonces, si tenéis una aplicación profesional, o sea, si ya tenéis una web, vale la pena tener una aplicación también, aunque sea la misma web metida dentro de la aplicación y publicada en Google Play, porque así el que tenga vuestra aplicación, podéis enviarle una notificación que le va a llegar directa a la persona, a veces le enviáis un email y los emails, la apertura a veces es el 4%, el 5%, si enviáis una notificación, con eso le va a llegar casi seguro, entonces es una forma de crear un canal de comunicación con vuestros clientes muy directo, vale, así estén donde estén, siempre van en el móvil, les va a llegar, vale, entonces si hacéis una oferta, una promoción, lo que sea, les va a llegar con mayor probabilidad, vale, y bueno, con esto en lo que os decía, esta era la idea del webinar de hoy, ver todas estas cosas que son bastante importantes y nada, bueno, si hay más preguntas me puedo quedar un ratito, si no las hay, pues bueno, agradeceros a todos una vez más, el jueves veremos más cositas, no sé exactamente todavía el qué, a lo mejor podemos hablar el jueves de los, volver a la parte de las aplicaciones, cómo añadir funcionalidades y podríamos ver algunos de los add-ons, vale, hay funcionalidades nuevas en el nuevo interfaz como son para crear un login, para crear un chat, para crear, hay ciertas funcionalidades que también quería explicar primero Firebase porque luego hay algunos de esos add-ons que también van a utilizar Firebase, vale, entonces yo creo que ese puede ser una buena temática para el jueves que viene, el cómo utilizar eso, cómo añadir una pantalla de login, cómo hacer un chat, cómo hacer una especie de Instagram mucho más sencillo en la aplicación, no, no están todos al 100%, de aquí al jueves no me aseguraré de que funcionen algunos, se han arreglado, la semana pasada se arreglaron una cosa importante, que por lo visto había dejado de funcionar la redirección, los add-ons que permiten ir a otras pantallas, eso no funcionaba bien, si es por ejemplo el PDF, es verdad que han dicho que no funcionaba, vamos a seguir revisando durante esta semana los add-ons, vale, para ir poniéndolos todos al día, y la semana pasada también hicimos unos cambios para que sea más fácil para los que editan los add-ons, porque antes teníamos que depender del programador, que de la web, o sea del front, ahora ya los tenemos subidos a custodio, con lo que yo mismo si me pongo a editar alguno, lo puedo subir y no tengo que depender de que me lo suban y todo eso, vale, entonces el chat voy a hacer que sí o sí funcione, si no funcionaba, que funcione para el jueves, no sé si había algún otro que fuese de los importantes, lo intentaremos, y nada, y esa es la idea para el jueves, luego también seguiremos viendo más cosas como configurar add-mod, y este tipo de cosas, y bueno, ya iremos lanzando, es que el teclado tapaba donde escribimos, ya a ver, es que eso no se puede, no se puede solucionar, porque es un problema de Android, la única forma de solucionarlo sería poner la barrita de escritura arriba del chat, esa sería una posibilidad, a lo mejor lo podemos poner como opción, para que luego en Moving Cube se diga, quiero la barrita arriba o la quiero abajo, ah bueno, o directamente cuando le das a escribir, esa es otra, cuando le das a escribir que se suba la barrita, y veas el texto arriba del todo, eso voy a probarlo, yo creo que esta noche o mañana ya me puedo poner con ese, y entonces así nos aseguraríamos, el tema es que cuando pones una web, los add-ons son webs incrustadas, y cuando desde dentro de una web, no detecta bien en Android cuando sale el teclado este virtual, por eso no se puede desplazar bien, y no funciona muy bien y se tapa, el propio teclado tapa lo detrás, pero bueno, sí que podemos detectar que cuando pinchas ahí, te ponga la barrita arriba, bueno, voy a probar, vale, y bueno, pues nada, lo dicho, si no hay más preguntas, agradeceros eso, y voy a intentar a ver si mañana ya puedo enviar el enlace del webinar del jueves, os recuerdo que el miércoles también habrá webinar, pero de preguntas y respuestas, vale, estaré de 5 a 7, estaré ahí en una sala de estas como la de Big Marker, y cualquiera que entre, por si alguien está haciendo una aplicación y tiene dudas de, oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Son dudas públicas, luego se grabarán y se publicarán, pero bueno, también es útil si alguien quiere entrar solo para ver las dudas de los demás, pues también se puede, también es útil, porque siempre se aprende con las dudas de los demás, y nada, también dar las gracias a todos los que, como esto se va a publicar, se está grabando, todos los que hayan visto la grabación y hayan aprendido, hoy ha sido un poco, lo intento hacer muy lento porque eran cosas muy nuevas, pero bueno, todos los que lo hayáis visto la grabación, también agradeceros vuestra dedicación, y nada, nos vemos en el siguiente, ah, veo que hay una pregunta, bueno, voy a dejar de grabar ya, bueno, mejor respondo, ya si alguien en la grabación, quería, y luego después de responder, ok, so, ¿do TARC, en un message, works on iOS? No, it doesn't, well, I think it doesn't, or maybe it does, I think, well, when we first released this functionality, we did it for Android, and, I should check, I should check if it's available for iOS, because then we said that it was going to work, on iOS, some weeks later, and maybe we did, let me ask, my programmer, I think it's here, if you can wait like 30 seconds, if he's available, I'm asking via Slack, I'm asking via Slack, I guess he will answer me, by the parent time, okay, I'm going to answer other questions, while my programmer is answering, okay, oh, he just did, he says that they should work also on iOS, so yeah, we did it, so they should work, bueno, decía, supongo todos me habréis entendido, pero por si acaso, me preguntaba, Dutarch, si las notificaciones in app, las últimas que hemos visto, funcionan también en iOS, la respuesta es que sí, ya están disponibles, ¿vale? Lo hice porque hay muchas veces, sobre todo ahora que estamos intentando lanzar muchas cosas rápido, a veces las lanzamos primero en Android, y al cabo de un tiempo, cuando podemos desarrollar, lo hacemos para iOS, para Apple, ¿vale? Más que nada porque Android, aparte que nos es más fácil lanzarlas, hay más gente que solo se centra en Android, por eso le damos prioridad a que la funcionalidad ya esté por lo menos para Android, porque así mucha más gente la tiene disponible. Para entrar en los webinars es necesario siempre hacerlo a través del mail que nos mandas, a ver, no es necesario, lo que podéis hacer, si entráis en, en este enlace, a ver, espera que lo copio, y lo pego aquí, si entráis en este enlace, cada, podríais entrar los lunes, no sé, vais entrando de vez en cuando, aquí podréis ver, aquí, los nuevos webinars que van saliendo, ¿vale? ahí tenéis todos los enlaces, a ver, yo recomiendo, que siempre registréis por lo menos el día de antes o unas horas antes, porque si por lo que sea un webinar y 10 minutos antes veo que no hay nadie apuntado, pues oye, igual lo dejamos para otro día, a lo mejor es porque lo he promocionado mal, no ha llegado a toda la gente o por lo que se ha habido algún error, no ha sido la hora apropiada, entonces si no hay nadie registrado, a lo mejor directamente, oye, si mis hijos dicen que quieren ver una película y veo que no hay nadie registrado, me pongo a ver la película y ya cancelo el webinar, con lo que si la gente que se registra un minuto antes del webinar, porque confía en que el link estaba en el email, pues a lo mejor se ha cancelado el webinar, entonces vale la pena registrarse para así yo saber que seguro que por lo menos viene una persona, si viene una persona, pues hago el webinar y aunque puede parecer que pierdo una hora y media solo por una persona, que tampoco es perderlo, porque si al final ayudo a esa persona, pues genial, pero además luego como se publican, la grabación también puede ayudar a muchas más personas, con lo que, con que haya uno en el webinar, ya lo hago, ¿vale? Y nada, lo que decía, voy a dejar de grabar ya,